Esto significa que sin ningún tipo de discusión, le dejarán solo en lugar seguro pero aburrido. No es un castigo. Es una forma de enseñarle que su comportamiento trae consecuencias. También permite que todos descansen y que la situación se tranquilice un poco. Sarah y Brian pueden sujetar la puerta para evitar que Matthew salga y tome el control. Pero solo durante cinco minutos. Un minuto por cada año de su vida. La idea es que pronto aprenderá que la única recompensa para el mal comportamiento es la falta de atención. Como el comportamiento de Matthew ha cambiado de forma radical cuando tenía tres años, Tania sospecha que ese cambio puede haber sido desencadenado por algún hecho dramático. Matthew parece ser un chico muy espabilado, muy entusiasta e independiente. Pero también parece ser algo agresivo. Me preguntaba qué es lo que pudo haber sucedido en aquella época. Yo estaba hecha un lío. Brian y yo estábamos pasando por una mala racha, por un bache. Entonces tuvimos a Sophie. Cuatro meses después me quedé embarazada de Emily. Y después Brian y yo nos separamos. ¿Se separaron? Sí, nos separamos y él se mudó al sur. Así que solo podía ver a Matthew durante los fines de semana. Debe de haber sido difícil para él, porque aunque era pequeño, los niños son muy perceptivos. Y debió de oír las discusiones, las peleas, etc. Nunca me dijo nada, jamás mencionó nada de eso. Había épocas en las que yo no dejaba de reñir o de dar golpes por toda la casa. Por tazos. Jamás la pagué con él, pero cuando estaba enfadada, él sabía que estaba enfadada. ¿Y cómo se comportaba él cuando usted estaba llorando, cuando la veía triste? Venía, me abrazaba y me decía, no llores, no llores. Me decía que lo sentía. La única forma que tenía de explicarle la situación era decirle que me dolía la cabeza. Luego venía, me sujetaba la cabeza así y me preguntaba, ¿estás mejor? Qué ricura. Y eso hacía que me pusiera a llorar de nuevo. ¿No cree usted que estas cosas que me acaba de contar pueden haber influido en su comportamiento? Sería un chico muy raro si no lo hubiera hecho. Tiene que haberle afectado, es decir, a nosotros nos ha afectado, así que también tuvo que afectar a Matthew. Una vez recuperado el matrimonio, Tania quiere observar cómo es la vida en familia ahora. Escondida en el piso de arriba, ayudará a Brian y a Sarah a afrontar cualquier problema que puedan tener con Matthew. Parece ser que todo va bien desde que Tania controla la tabla de pegatinas y desde que han puesto en marcha el programa de comportamiento. Pero mientras se aproxima la hora de cenar, Matthew empieza a dar guerra. Primero no quiere ayudar a poner la mesa, después se niega a sentarse. Pero Brian quiere hacer las cosas a su manera y se quita el auricular. Yo creo que si hubiera sido ignorado, él hubiera quedado a la mesa y se quedó a la mesa eventualmente. No, normalmente hubiera dejado Matthew para ir con él. Yo hubiera ignorado él. Yo y Brian no se sienten a tener un acuerdo de estrategia. Yo no creo que esto tiene que suceder. Después de cinco minutos, Matthew puede salir. Come on, let's get down to the table, please. Come on, come downstairs and get your dinner, please. Sarah, can you come to the bottom of the stairs and see if you can help Brian here? Matthew! Guess what's downstairs? Come and see what's downstairs. Why? I don't want to. Brian, just come down and leave him. Now, because you've got into this time-out situation with him, you've got two options here. You can either leave him and go up and explain to him that if he doesn't come down, he's going to lose his sticker and have no supper and go to bed hungry. Or you can go up and you can do the come downstairs, Matthew, once nicely, come downstairs, Matthew, once firmly, and then if he doesn't come downstairs, time him out again. Matthew, down now, please. If I ask you again, you will go into the time-out room. Do you want to do that? Well, come down now then, please. Come on. Can I come back here? We'll see you later if you eat all your dinner from me, please. Well done, Sarah, you did that brilliantly. Thank you for coming, Matthew. Oh, dear, your kid man's at the bottom of the stairs. Well done, Sarah, that was brilliant. You did really well there, Sarah. Thank you, Matthew. Utilizando la técnica de Tania de establecer límites de comportamiento en lugar de gritar, han evitado una posible discusión con Matthew. Matthew is the most well behaved child at this table. Matthew. Se han hecho progresos y han cesado los gritos. Pero Tania está preocupada porque Sarah y Brian no siempre se ponen de acuerdo en cuál es la mejor forma de tratar con Matthew. Esta falta de coordinación podría poner en peligro el éxito del programa. Brian castigó a Matthew con un tiempo a solas, con el que yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba en la cocina. Ya. Quizá podría haberlo afrontado de otra forma, pero es que estaba haciendo el tonto con la tele. Quería tenerla encendida y yo quería apagarla para ir a cenar, porque siempre apagamos la tele cuando vamos a la mesa. Ya, pero deberían establecer un criterio para utilizar el tiempo a solas. Como obviamente hay ocasiones en las que ustedes no se ponen de acuerdo, creo que deberían sentarse a hablar y llegar a un acuerdo sobre cuándo utilizarlo y cuándo no. Lo importante es que el tiempo a solas debería ser el último recurso. Deberían practicar la regla del una vez amablemente, una vez firmemente y encontrar el tono de voz adecuado para hacerle entender que no van a permitir que tenga más caprichos. Al día siguiente, Brian y Sarah comienzan a practicar con el tono de su voz. Suplicarle las cosas es fácil, es lo más fácil de todo, puedo hacerlo sin problemas. Ya, pero es que no tenemos que suplicarle nada. Lo sé, es la parte que menos me gusta, pero ya sabes, tenemos que decirle cosas como Matthew, no hagas eso, por favor. Y después un Matthew para allá, sin el por favor. Sin el por favor. Creo que comienza a entender que solo tendrá dos oportunidades antes de... Creo que empieza a funcionar. Ya veremos cuando tengamos los resultados, pero creo que funcionará. Puede que Matthew esté mejorando en casa, pero todavía hay un lugar donde su comportamiento está lejos de ser perfecto. Matthew, por favor, ahora. De compras. Antes de entrar en la tienda, me gustaría que le dijera que esto es lo más emocionante, maravilloso y sorprendente que van a hacer juntos. Que le diga que va a haber muchísimas cosas emocionantes. Cuando estén en la tienda, voy a hacer que utilice muchas técnicas para mantenerlo a su lado. Mira esto, Matthew. Distracción, entretenimiento. ¿Se ha escapado? Está ahí. Está bien. Si algo sale mal, ya le diré qué hacer. Creo que deberíamos irnos porque se está disfrazando de demonio en esa tienda. ¿Queréis ir a buscarlo? Sí. Y luego vamos todos juntos al Mark and Spencer. Muy bien. Como las pegatinas han funcionado también en casa, Tania le ha aconsejado utilizarlas durante de la compra. Bueno, since you've been so good, can I give you a sticker? Yeah. Yeah? And tell him if he gets four on his jumper, he'll get a lolly or a treat or something at the end. He'll get you one of them tips for the car. Right on the little boy. Sorry? I might do. Just tell him, no, Matthew, I want you to push it with me and just get him to do this. Matthew, I want you to push it with me, will you, please? Don't ask him, tell him and just start moving off. No, Matthew, no, get out of the trolley, please. Bye. Now, take him out of the trolley, Sarah, ignore the behaviour and start going. Say, I'm going now. Bye. Well done. The more you ignore and the less you negotiate, the more effective you'll be in managing his behaviour. Thank you. You've got to get him back now, he's walking away. Matthew, you need to come here for your sticker, please. Count, say, I'm going to count to three. If you're not here by three, you don't get your sticker, you don't get your treat. I'm going to count to three. If you're not here, you don't get your sticker and you don't get your treat. One. One. Good boy. Thank you for coming back. Good boy. You was doing very well. Well done, Sarah, that's great. Thank you. Segunda tienda. La atención de Matthew comienza a desviarse. Can I go upstairs? Well, there's nothing upstairs, darling. Now we've got a ear thing. It's just housing. Oh, no. No, there's nothing upstairs. We need to go off. Los peores temores de Sarah surgen cuando ve como Matthew se escapa. Don't smile, don't laugh, don't look at him. Grab him by the hand and take him out of the shop. I don't want to have any fuss or any attention, ¿ok? Right. He's done a run around the other side of the shop. OK. Catching him there. If you're not here by the time I count to three, everything goes back. Right. Right, just take... No conversation. Just take him out. Don't look at him. Ignore him. Don't talk to him. You must not let go of him. You must show him that you're stronger than him. And psychologically, you're stronger than him. Don't give him any attention. Well done. That was good. You can sit on a bench with him if you want and ignore him if you need a bit of a rest. But just hold him there and do not look at him. Do not talk to him. And hold him and say nothing. He's getting frustrated because you're in control. You're doing so well. And when you think he's looking calmer, say to him, we're going home now. You will hold my hand. Hold on, Daddy. Después de cinco minutos, Matthew se tranquiliza. Come on then, let's go home. You hold my hand. Come on, let's go home. You hold my hand. Thank you. Good boy. Good boy. Let's go. Let's go. Well done. Thank you. Well done for holding my hand. Okay. That's it now. Keep his... Keep holding his hand and just keep walking. ¿Cómo se siente? Creo que ha sido bastante difícil. Al final, sí. Estaba sujetándole la mano y quería gritarle. Cuando me pegó la patada, al final me apetecía llorar. Estaba... Estoy segura. Creo que lo que hemos aprendido es que el rango de atención de Matthew cuando va de compras es muy pequeño. Así que tenemos que controlarlo, llevándolo en salidas muy cortas y dándole muchos ánimos cuando se porte bien y esté tranquilo. Utilice las pegatinas en esas ocasiones porque funcionan. Le encantan. Y así aumentará la confianza de Matthew y la suya. Con todas las técnicas que ha aprendido, el tiempo a solas, el ignorarle, el sujetarle la mano, todo eso le enseña que usted está al mando. Si pone todo esto en práctica, lo logrará. Saga y Brian han puesto los consejos de Tania en práctica y por fin se atreven a salir de compras en familia. Parece ser que está funcionando. Los ánimos estimulan el buen comportamiento y Matthew ha comenzado a aprender que el mal comportamiento significa ser ignorado. Después de varias semanas viviendo en una casa temporal en rugby, los Christie se han mudado a su nueva casa de Dametree. Vaya, los primeros zapatos de Matthew. Sí, nos vamos a quedar aquí. Un nuevo comienzo para Matthew y para todos nosotros. Tania va a visitar a la familia para ver qué tal están las cosas. ¿Qué tal todo? Fantástico. Pensaba que con la mudanza iba a haber algún problema, pero está... Ya os habéis mudado a la nueva casa. Sí, ya nos hemos mudado a la nueva casa. Lo animamos mucho cuando se comporta bien. Lo ignoramos cuando se comporta mal. Y como en casa hay más tranquilidad, también se divierte cuando va al colegio. Le va muy bien en el colegio porque allí también siguen la técnica de las pegatinas con él. Si consigue tres pegatinas, le dan una para casa. Creo que ha merecido la pena. Sí. Ahora veo las cosas desde una perspectiva diferente. He cambiado mi forma de verlo todo. Esto también me ha ayudado con mi trabajo porque ahora lo veo desde un punto de vista diferente. Necesitábamos que alguien nos diera una lección. Esto ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho por Matthew. ¿Crees que mamá ahora es mejor? Ya no grito tanto, ¿verdad? Y te damos pegatinas.